¡Aplausos! Y bueno, cuando realmente lo nombraron a Remo como Vice-Ministro de Turismo, lo primero que él hizo, obviamente, fue llamarme para compartirlo. Y ahí directamente me dijo Alejandro, en la presidencia de CITU, quiero que de ahora en más le aprecié a vos, en el cual me dio mucho orgullo y mucho honor. ¡Aplausos! Queremos entregarle a Remo una plaqueta en reconocimiento a la gestión en CITU y compartirla entre todos. ¡Aplausos!